de la Universidad Autónoma de Puebla, que nos va a hablar de un trabajo conjunto con otros de sus colegas acerca de otras dimensiones en módulos. Entonces, te escuchamos con la atención. Gracias. Bueno, muchas gracias a los organizadores por invitarme. Es un trabajo que hicimos Alejandro Alvarado y César Cejudo y yo. Lo hicimos en el 18, más o menos, a principios del 18. Entonces ya es un poco viejo, pero bueno, ya no hemos trabajado más en eso. Bueno, aquí cómo estructuro la plática. En el 2014 sale un artículo que se llama Dimensión Unicereal de Módulos. Es de Nasemian, Gorbani y B. Budi. Nosotros no sabíamos eso, pero ya después vi el contexto. Y luego, en el 17 sale este artículo, Dimensión de Clases EPICS. Les digo yo, en diciembre del 17, yo me encuentro ese artículo y planteamos dualizarlo. Que es esta dimensión de clases Mónix. Y estábamos pensando, en algunos momentos todavía este año, pensamos poquito en dimensiones abiertas. Entonces, lo que hace Nasemian en el 14 es definir una dimensión unicereal, pero para eso hay que recordar que es un módulo izquierdo unicereal. Son módulos que sus retículas de su módulo están linealmente ordenadas. Ejemplo de eso es Zeta P infinito, con P1 primo. Y luego, los unicereales izquierdos y los uniformes están relacionados. Y la relación es esa. Por ejemplo, todo uniforme, todo módulo unicereal es uniforme. Este, y más que eso, el grupo de los enteros es uniforme. Pero aquí estamos. Todo módulo izquierdo unicereal es uniforme. Y más aún se sabe que un módulo izquierdo es unicereal, si todos los cocientes izquierdos, no cero, son uniformes. Es un teorema de Shen. También es reciente. Bueno, ¿y qué es lo que quieren hacer Nasemian y los demás? Es miden qué tan lejos está un módulo de ser unicereal, copiando un poco la dimensión uniforme. Qué tan lejos está un módulo de ser uniforme. Esa dimensión, confieso que yo no la manejo muy bien. Pero lo que sí es que sí está basada fuertemente esa dimensión unicereal en esa dimensión uniforme. Yo nunca había trabajado dimensiones. Bueno, este... Aquí este ejemplo es bonito porque Z es súper uniforme, pero está muy lejos de ser unicereal. Unicereal. Entonces, bueno... ¿Y cómo le hacen ellos? Se toman churrito 1, o XI 1, y esa es la clase de los módulos unicereales. Con esa empiezan. Luego, si un módulo está en esa clase, en la de los unicereales, se dice que tiene dimensión 1 y se acabó. Ya es unicereal. Y lo escriben así, ¿no? U.es, dimensión del módulo 1. Y ahora se toman un ordinal y se fijan en todos los módulos, tal que cualquier su módulo propio, o sea, cualquier cociente del módulo distinto de cero, no isomorfo al módulo, ya está en alguno de los anteriores, en algunas de las XI. ¿No? Este... Si el módulo es cero, se dice que tiene dimensión unicereal cero. Y si m es distinto de cero y no pertenece a ningún XI de alfa para ningún ordinal, se dice que no tiene dimensión unicereal. Bueno, ese es el contexto del 2014. Ahora, ¿qué hicieron ellos en el 2007? Se dieron cuenta que los unicereales tenían... Lo que les servía mucho para esa dimensión era que es una clase cerrada bajo cocientes. Entonces dicen, bueno, vamos a generalizar y vamos a hacer dimensión para cualquiera clase que sean cerradas bajo cocientes. Ahora, ¿por qué le llaman EPIC si no clases coeditarias? Nada más le pusieron EPIC ellos porque no quieren que el módulo cero esté en la clase P. Es todo. No sé. Así les llamaron, ¿no? Bueno, entonces, las clases EPIC son... Este... Los de los simples, semisimples, artinianos, meteorianos, finitamente generados, cíclicos, unicereales, huecos... Algunas de las clases que son EPICs. Bueno. Igual, la misma filosofía, la clase... Si tienes una clase EPIC, la dimensión tratará de medir qué tan lejos está un módulo de la clase P. Bueno, hacen lo mismo, ¿no? Si quieren definir esta dimensión, entonces empiezan con CIDI, que es la clase de los... De los... La clase original cerrada bajo cocientes, sin el cero. Igual, se fijan en todos los módulos, tal que todos los cocientes no cero y no hizo morfos a M, están en las anteriores, ¿no? Ese es que un módulo pertenezca a un CIDI de alfa, para un ordinal. Bueno. Igual, si el módulo es cero, se dice que tiene P dimensión cero. Y si M es distinto de cero y no pertenece a ninguno, se dice que no tiene P dimensión. Bueno, aquí es donde empieza nuestro trabajo. Y lo que hicimos fue simplemente, no sabíamos bien por qué ellos no lo habían hecho. Al principio lo que vimos es que íbamos a fracasar, es decir, nos íbamos a dar cuenta de que en realidad no valía mucho la pena. Y al final creo que sí valió un poco la pena y no sé, nada más no lo hicieron, no sé por qué. Bueno, entonces ahora vemos clases monics, que son cerradas bajo su módulo, si no le pides que esté el cero. Bueno, ahí están unos ejemplos de esas clases. Casi son las mismas, salvo los cocíclicos y los singulares. Le agregué ahí. Bueno, entonces vamos a medir qué tan lejos está un módulo y está en una clase monic-q-dada. Lo mismo, ¿no? La misma receta. Pero ahora lo único que cambiamos aquí es que los cocientes, te fijas en los módulos, tal que todo su módulo que no se hizo morfo a él, ya está en uno de los cis anteriores para un ordinal alfa-dado. Lo mismo, ¿no? Si no tiene, decimos, si no pertenece a ningún churrito, decimos que no tiene q-dimensión. Bueno, y estos son los resultados que nos salieron. Por ejemplo, si tienes un módulo distinto de cero que se hizo simple, ahí está al revés. La q-dimensión es menor o igual que 2, está acotada por el 2. Me equivoqué. ¿Qué más? En ese sentido, todo simple que no pertenezca a q, o sea, si tú empezaste con una clase monica-q, o monic-q, y ahí no había un simple, tiene que estar en el otro churrito, en el churrito 2, no en churrito 1. Por ejemplo, con los simples o los isos simples, se para muy rápido el proceso. Bueno, les recuerdo que un isosimple es un módulo que es, que todos sus módulos son isomorfos a él. Todos sus módulos no cero. Es algo reciente, relativamente reciente. Ah, también demostramos que todos los xi de alfa, para cualquier ordinal, siempre son clases monica. No importa con la clase monica con la que empieces. Y este teorema es el teorema que nos permite demostrar muchísimas cosas en el artículo. Bueno, dice cuando algo tiene q dimensión para cualquier clase monica-q. Pues un módulo tiene q dimensión, sí, solamente sí, toda cadena descendente de módulos izquierdos. Hay algún natural que tal que m suben y ya está en q, o a partir de ahí ya son todos isomorfos. Entonces, esto está pintadísimo para un concepto que, que no sé si, creo que Fakiri y Sara lo dijeron por primera vez, que es ser isoartiniano. Que es que... Ah, pues los dos. Sí, sí. Sí, dice que un módulo es isoartiniano, si cualquier cadena descendente es un módulo, en algún momento se estaciona salvo isomorfismo. Está bonito el concepto, pues. Y entonces con este teorema, pues lo que vamos a querer decir de las clases monicas van a tener que ver con los, con los isoartinianos, módulos isoartinianos, anillos isoartinianos. Ah, pues es lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces cualquier módulo que sea isoartiniano y consecuentemente todo artiniano tiene Q dimensión. No importa quién sea la clase Q mientras que sea Mónica. Eso también parece que es muy general, como que no hay nada que lo atrape, pero vamos a ver que sí se puede... Bueno, sí se pueden decir algunas cosas. Por ejemplo, logramos relacionar la dimensión uniserial de Sara del 2014 con la nuestra. Si R es un anillo de artinia de ideales principales y te tomas Q, la clase Mónic de los uniseriales, entonces la dimensión de ellos es la nuestra. Y noten que la de ellos era con cocientes, ¿no? Y la nuestra le estamos pidiendo que los submódulos no isomorfos se queden en los ordinales anteriores. Entonces, pero si el anillo de artinia de ideales principales, pasa eso, y eso es por un teorema muy bonito de Dr. Ríos, Dr. Rincón y Alvarado, que dice que en esos anillos, cocientes y submódulos es casi lo mismo. Por eso pudimos hacer eso. Yo sé que suena raro ese teorema, pero lo pensamos mucho, fue la mejor manera de describirlo, creo. Si tienes un anillo no singular izquierdo y Q, una clase Mónic de consta de inescindibles, inescindibles es que no se puedan los módulos separando, sumando directos no triviales, y ustedes dirán, bueno, pero qué raro que sea Mónic y aparte inescindibles, es como mucho pedir, pero muchas de las que pusimos ahí, por ejemplo, los uniformes, los cocíclicos, los unicereales, son inescindibles. Entonces, tampoco es tan raro. Entonces, son equivalentes todas esas cosas. Todo módulo satisface la condición EPI-ACC. Este también es un concepto medio nuevo, que es que un módulo satisface la condición EPI-ACC, en sus módulos, si cualquier cadena ascendente, en algún momento se estaciona, pero ahora no bajo isomorfismo, sino bajo cocientes. Está más general todavía. Y todo módulo satisface la condición EPI-ACC, pues, si se estaciona para abajo, pero con cocientes. R es artinianos de los principales. R es semisimple, todo módulo es isoartiniano y todo módulo tiene Q dimensión. Aquí caracterizamos cuando todo módulo tiene Q dimensión. Y otra cosa bonita es que Sara y Fachini habían demostrado que si todo módulo satisface la condición EPI-ACC, R es artinianos de los principales y también la segunda. Y nosotros aquí dijimos cuando ya son iguales. Ah, bueno, no sé. Esta definición no es que sea nueva, pero no es muy recordada. No es muy famosa. Bueno, yo no la conocía, pues. M es cojofian, si no es isomorfo a ninguno de sus módulos propios. Y es fully o fuertemente cojofian, si todo su módulo de M es cojofian. Por ejemplo, los artinianos son cojofian. Bueno, si tienen una clase Mónic que consta de indescindibles, si M es finitamente congenerado, fully cojofian, con Q dimensión, entonces M es cocíclico o artiniano. O sea que esta Q dimensión está totalmente relacionada con la artinianidad y su artinianidad. Y si no te alcanza ninguno de los dos, entonces te quedas con que sea cocíclico. Ah, finalmente... Bueno, antes de esto, de dimensión de clases OpenIC, a punto de que nos publicaran, nos dimos cuenta de que Fakini y Sara otra vez hicieron un artículo que se llama Artinian Dimension en Isorradical of Modules, Journal of Algebra, desde el 2019. Y cuando vimos Artinian Dimension pensamos, ¿será de esta Mónic? Y sí, es exactamente la Mónic, nada más que nosotros no le hicimos caso a los artinianos, no sé por qué, pero le hicimos caso a los cocíclicos, que fue nuestro ejemplo, ¿no? Porque nos gustan. Bueno, pero Fakini dice cosas muy interesantes con la dimensión artiniana, que es un caso particular de nuestra Mónica. Y finalmente eso es lo que no hemos podido terminar, no sabemos, pero bueno, vamos a definir una clase OpenIC, que es una clase que es Mónic y Epic. Y ahí están algunos ejemplos, ¿no? Le agregué ahí los semiartinianos, por ejemplo. Entonces vamos a medir qué tan lejos está un modo de la clase O. Y lo que hacemos es exactamente lo mismo, solo que decimos, nos vamos a fijar en los subcocientes, no isomorfos al módulo, ¿no? Que es una técnica que usan, bueno, que aprendí aquí en México, a la subcociente. Y ya, lo mismo, el mismo proceso, bla, bla, bla. Y sí tenemos algunas cosas, pero bueno, ya lo dejamos. Esta es la bibliografía. Es el teorema que, digo, ahí viene el teorema que usé para nuestro teorema principal, que es el varado, rincón, ríos. Ahí es donde definen los EPIs ACC, módulos with epimorphies and chains of submodules. Aquí, en el 3, hablan de isosimples, de isoartinianos, ahí empiezan a hablar de ellos. Y ahí está el que les digo, ¿no? Artinian Dimension y iso-radio. Ese artículo yo no lo había leído, yo no sabía que existía. Un singular. Ese es otro ejemplo de dimensiones EPIC, la comuniserial dimension. La local dimension también es otro ejemplo de EPIC. Ellos hicieron tres artículos, o cuatro, con esa idea, y después lo generalizaron a EPIC, que es este, que se llama Some New Dimensions of Models and Rings. Nosotros nada más hicimos uno. Ahí está el uniserial dimension. Ya. Es todo. ¿Hay preguntas o comentarios para Iván? El artículo del 19 que dijiste, de Jaquini, no aparece aquí en la lista. No, Mechino, ¿qué? Es el de, es el que está aquí. No sé si me equivoqué de año aquí, o me equivoqué y es del 17, es este. Sí, sí, la regla. Cuando estábamos dedicando a nuestro, apareció uno de aquí. Apareció en mi cabeza, seguramente. Es de, no, ya no la había leído. Sí, no la había leído y de hecho, pues por ahí vinieron los comentarios del referí, en el sentido de que no es esta y sí, sí es esa, pero bueno, lo bueno es que no dijimos nada igual. Oye, yo tengo una pregunta. Sí. Dice que hacemos esto, ya hacemos lo mismo, lo mismo. Sí. Pero, ¿qué es eso? Ah, ya. O sea, eso parte con ideas como de, cuando definen en Gordon y Roachin la dimensión de Kuhl, en el sentido de Gabriel y Renshler. Ajá. No tiene que ver con un proceso de clases de módulos, que sean categorías de cierto estilo, y ir creando las categorías conscientes, y luego hablar de un concepto, una cadena de categorías conscientes. Sí. No, no sé. O sea. Es que dices que hago lo mismo, pero ¿qué es lo que estás haciendo? Sí, hago lo mismo, cuando me refiero, hago lo mismo. Es que, por ejemplo, ahí, ¿no? Sí, pero me la permites, ¿qué es lo que estás haciendo? Ah, que me fijo. Sí, así conoces la dimensión de Kuhl. No. 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 Y no conozco la dimensión uniforme tampoco. De hecho, por eso dije que no... Yo siempre le había oído a la dimensión. Siempre. Hasta que me encontré el artículo de Epic Dimension. No, no. Es algo nuevo, y de hecho, pues, me costó trabajo. Me costó trabajo. Ahora, ¿no se necesitaba dimensión uniforme, ni la dimensión de Kuhl? Que sé que existen, pero no... Bueno, cuando me refieres al proceso que estás siguiendo en estas dimensiones novedosas, si tiene que ver con algo de eso. Como que va generando envolventes, cada vez más grandes. Sí, sí, sí. Va cerrando las clases. Ajá. Bueno, pues, muchas gracias por su participación. Gracias.